Hola, 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 hola. Día número 6. Adivina qué. Te voy a dar la receta de este en un momento, pero no te pierdas la clase. Al final de la clase voy a darte la receta. Este. Uy, los gasesitos, la inflamación, mejor dicho, el beneficio, buenísimo. Así que, ¿listos para la clase? Bueno, antes de cada clase, antes de cada clase vamos a tomar el coctel. El coctel del día de hoy, este es lemon soda. Este coctel va a ser buenísimo para la parte digestiva. Adicionalmente te lo recomiendo que lo tomes de uno a tres días. Así que hoy es el día sexto. El coctel es delicioso. Tiene bacon soda, tiene limón y tiene sábila. Así que, ese coctel, mejor dicho, me sabe como margarita. Pero acuérdense, somos salud, nutrición, no medicamento. Listo. Empezamos. 20 minutos. Así que, muchachos, suscríbete a mi canal, en la campanita. Por favor, comparte mi video. A chicas, estamos en el reto de mujeres y mi meta es llegar a los mil suscriptores. Así que, por favor, por favor, regálame un like y comparte mi video en las redes sociales. Muy bien. Empezamos. Se fue. Voy a poner la música. Ya. Estamos en vivo. Nada sin filtros. Listo. Aprende el estómago. ¿Puedes desnudar? ¿Puedes desnudar? ¿Puedes desnudar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puesa! 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 ¡Streme! ¡Punch! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Súper de step! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos lá! ¡Vamos! 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 ¡Sweeney! 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 Hands, hips, down Arriba y abajo Good job Vamos Hands down Vamos, arriba más por arriba Vamos 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 You can do this Vamos Vamos ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Cambio de lado. Vamos. Vamos. Vamos a dar. Good job. We did a good job. Vamos a dar. Tomorrow. Vamos. There you go. Sit down. There you go. Arriba. Muy bien. Excelente. Suscríbete a mi canal. Nos vemos. Estamos ahora con nuestro hotel favorito de Le Monsora. Excelente. Salud. Laboral. definitivamente. Entendido. eligibility. Autos.